Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Hu! Creo que, ¿sabes qué pasa? Creo que va a ser súper mala, tú, el elefante este. ¡Qué guapo! No lo creas. Yo creo que va a ser súper mala, o sea, con todo lo cute que se ve. Tal cual, ¿eh? Vale, parecía un juego de arcade, o sea, Mario Bros. ¡Oh, no! ¡Qué guapo! ¡Vamos a jugar! Vale. ¡Ah! ¡Ah, qué guapo! Tienen sus movimientos reales. ¡Oh, mira los peones! ¿Qué tipo de peones es? Sí, no, guapo, tío. ¿Ha pegado? No, no. ¿No está ahí? No, estoy. ¡Oh, los caballos en L! ¡Ojito! ¡L, L, L! ¡Se mueve en L! ¡A ver! Debería. ¿Sí? No, no, no se mueve. No, no, van para adelante. ¡Qué pena! Hubiera sido muy guapo, ¿eh? Me lo he movido como en realidad, tío. Para enseñar así a los niños y tal a cómo se mueven el TC. Tío, no me caigo, tío. No mueras, ¿eh? Es que te digo, llega un momento que no sé ni cuál soy, tú. ¿No estoy? Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Este para aquí. Qué guapo, ¿eh? Tiene sus complicaciones, ¿eh? Estoy ultra concentrada, o sea. Sí, sí, sí. Estoy aquí que no hablo, vamos. Yo me quiero sacar la maestría con este, tú. A tope. Vale, le hago muchísimo daño, tío. Lo voy a poner aquí, aquí, aquí. Mira, mira que viene aquí todo. Me lo reviento. Hostia, a ver cómo vamos de vida. Vale, se tope. ¡Buah! Qué guapo, ¿eh? Te digo, está guapísimo. Le queda un toque, ¿vale, gente? Y le queda nada y menos. Ya está, un poquito más. Ya, está muerto. En principio ha muerto ya. Vale. Polvos somos y en polvos nos convertimos. Ok. Dilo, dilo. Te digo, yo creo, apuestas, creo que va a ser súper mala. ¿Tú crees? Sí. Oh, sí. Yo diría que va a ser como el malo final, ¿sabes? ¡Bum! ¡Bum! Ahí vas. ¿Ves? Toma, tonto. ¿Es a medida de seguridad? What the fuck? Hmm. ¡Oh, no! ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh, no! ¡Bum! ¿Cómo vamos a matar el elefante ahora? Sí, realmente es la última. Solo tenemos frijos. ¿Ves? No voy a perder mi alquiler. Amo, que tienes una memoria de puto pez. Y qué maravilla, ¿no? Mira, se ve súper cute, súper mona y va a ser ultra mala. De esta que va a hablar en plan... De esa sí, ¿sabes? En plan del demonio. Cuando hable, vienen los jinetes de Apocalipsito. Tienes una voz de referente y ya que te cagas. Es súper mona, te digo, es muy bonita. Sí, sí. Qué hache, ¿no? Sí queda mala elegirse, siempre igual. Bueno, sí, vamos a matarla. Tú por las patas, yo por las orejas. Adelante. ¡Qué salada, tío! ¿Cómo corre tú, eres gilipollas? ¿Cómo corre? ¡Corre, corre! ¿Qué nos atrapan los enemigos? ¡Corre! ¿Cómo voy aquí en mi baño personal echado? ¡Ojo! ¿Qué dices? ¡Qué guapo es el fuego, tío! ¡Qué raro! Estirando cosas y matando a la gente de camino. ¡Hala! ¡Mete, mete, mete! ¡Hala, de boca! ¡Mira la onda de azúcar! O sea, la mierda de esa, la esponjita. Me he decepcionado, gente. Te digo, me he decepcionado muchísimo. Pensaba que iba a ser un enemigo ultra malo, tú. Me he decepcionado, pero tenemos que hacer esto. Me he decepcionado. Me he decepcionado, me he decepcionado. No es algo personal, solo tenemos que romper este esponjito. ¡Hostias! ¡Ah, tenemos que cogerla! ¡Ahí está! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ay, vale! Tenemos que ordenarnos bien, ¿eh? Vale, vale, sí, sí, sí. Vale, ¿le das tú al cacharro y yo lo muevo? Vais para la izquierda, así que vamos para la izquierda. ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Ah! ¡No! ¡Se mueve solo! Sí, no, la he movido yo si quiere, creo. Vale, bien, bien. ¡Ay, qué pena! La he movido al te intentar quitarme el da por abajo. Vale, pues va y... Va a hacer siempre lo mismo, así que está bien. ¡Vale, está etiqueta! ¡Ahí! Vale, tenemos que ir con más estos. Para abajo, para abajo, para abajo. No, para arriba, arriba. No, ha faltado que la maquillaza. Hacemos una cosa, yo me quedo aquí. Vale. Va a pasar por el medio, ahora, espérate. Mejor que esto es. ¡Dale! Lento. Va lento, va lento. Vale, no pasa nada. Regresará a su punto de origen. ¡Orígenes! Vale, cuando te digas, le das, ¿vale? Aguanta. No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Qué estás haciendo aquí? Quédala ahí, da igual. ¡Hombre! Ahora time ahí, ya está. La hemos liado. Ahora vuelve a ir. Tú espérate, ¿vale? Pensaba que iba por abajo. Coño. Coño, sí, me has hecho súper rápido. Dale, 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 ya. ¡Ven aquí, nano, cabezón! Somos imbéciles. Y luego, claro, nos estafan con mil euros las maquinitas y no hacemos nada. Vale, voy para la derecha ahora, espérate. Tres, dos... ¡Dale ya! ¡Ahora! ¡Ay, cabezón! ¡Dale! ¡Oh, cómo! Pero, pero... Pero bueno, sí, pero lo que faltaba ya. Si tardamos y tal, imagínate encima que si nos esquiva. No ves cómo era malvada la gente, si lo sabía. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Va, izquierda, derecha. Izquierda, vale. Dale, dale, ya. ¡Ah, qué, pero... ¡Pero bueno! ¡Señora! Pero bueno. Dale, 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 dale ya. No, no, no. Ha tirado para donde era. No, no, no. Pensaba que venía para abajo. No, no, no. Pensaba que venía para abajo, tío. Tío, esto es de locos, eh. Me ha pasado antes que pensaba que iba para el lado. A tres, dos, ¡ahora! ¡Dale! Muy tarde. ¡Oh! Qué falso, pues iba todo tarde. Perfecto. Sí, va súper tarde. Arrancale la cabeza. Qué fácil te juego. Es para niños y chicos. Me pilla el pie. ¡Tira de la oreja! ¡Aquí! Espera, espera, espera. ¡Cabezón! ¡Tírale, tírale! ¡Tírale ahí! Si le arrancamos la cabeza. No me gusta la violencia, pero contigo es una excepción. Vamos, Kirchá. Chiquillo, que me subió tarde. ¿Ves? Tanto de ahí lo tienes en el dedo, o sea, tanto rápido. ¡Oh, no! Le pongo a empujar pernita. ¡A chuparla! Voy a ir en mi barrio. ¡Oh! ¡Madre mía! Somos ultra... Tío, somos un poco psicópatas, ¿eh? Te estoy y yo. Por eso me da un poco de pena, ¿eh? Ven aquí. No huyas. Elefanta. No huyas. Tío, esto es un poco creepy, ¿eh? Pobrecita. Me hace muchas cosas, tío. No sé si yo dije. Me está dando... Dije, chale, me está dando muchas cositas. Sí, sí. ¿Cómo se pone re... ¿Rebelde güey o qué? Espera, qué tonto. Te pincho el ojo con el palo ese, ¿eh? Tío, me siento todo mal, es verdad, ¿eh? Pobre de un bol, tío. No, no, con... ¡Ay, madre mía, la oreja! Espera, espera, aquí. No, 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 porcita. No, no, no tires cabrona. Y tira la cabrona, tío. Tío, vamos a arrancarle la oreja, tío. No podemos hacer nada. ¡Qué pena! Tío, en serio, este juego es para niños, chicos. No me jodas. Yo me estoy quedando loca. Tío, se va desangrado, sin sangre. No. Tío, en serio. Qué pena me está dando, tío. Acabar con ese perro. Vale. ¡Te gano, te gano! Mira, 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 tanto de... Súper rápida, tranquila, ya te llevo yo. Facilita. Qué pena, tío. No, si está todo trozado, tío. Le falta una oreja o una pierna. En este momento... En este momento, acordados de quién fue la idea de matarlo, ¿vale? O sea, de la señora May, hay que irse a Moonlight, ¿vale? Sí, sí. Te regalaré, ¿no? Llora, coño. A partir de ahora, cuando veis, hay que irse a decir, sé lo que hicisteis con Cute, ¿vale? Sé lo que hicisteis, último verano con Cute. Con Cutie. Si por aquí, acá lleguemos. Bueno, igual nos tiramos en algún algo. En la oreja, en el Dumbo. La hemos quitado. No, el bullying de elefante de peluches. Esa es la actitud, ¿ve? Hashtag Kirsa Cancelada. ¿Estos son vuestros padres? ¿En serio? ¿Que salgan de que su hija llore? No pasa nada. ¡Oh, no! No hemos cargado la elefante, por nada, tío. Somos escurio humana, tío. Es que no vea. ¡Eh! Se me ocurrió algo. Lo que deseaba, ¿no? ¿Qué pone de percín? ¡No! Tengo banderas, tío. ¡Qué pesado! ¡Que no quiero trabajar juntos! ¡No! ¡Mátalo! ¡Te mataremos! ¡Es el que matamos a la elefanta! ¡Y coleguen cuatro piezas de letra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡¿De dónde estás? ¡Vámonos! ¡Avren la letra! ¡Yujuu! ¡Vámonos! ¡Esto es abducción! ¡Terapia! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Repreta para el rollercoaster! ¡Rollercoaster! ¡Dámonos! ¡Bravo! ¡Te referías a nosotros! ¡Vale a mí! ¡Eres un equipo ahora! ¡No somos un equipo y no tenemos tiempo para esto! ¡Tiempo! ¡Bien amigo! ¡Eso será nuestro primer tema! ¡Ajá! 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 ¡Las pollitas! ¡Están abriendo el cajón de mierda! ¡Oh! ¡Ajá! 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 ¡Bueno! ¡Hum! ¡A ver que dónde nos lleva! ¡Ojo! ¡Usted pensaba que se acababa ahí el juego, eh! ¡Es que no sé cuánto llevamos realmente! ¡Ojo! ¡Hum! 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 ¿Puedo congelar el tiempo? ¡Sí! Me encantaría hacer esto en la vida real ¡Qué guapo, tío! ¡No, Bernardo! No puedo parar el tiempo, mirad a la calma que lleva ¡Buenos días! ¡Buenos días! Está tan porralo, mirad eso A ver Oh, bonito, bonito, bonito ¡Qué guapo! Vale, ahora me imagino que tendrás que hacer tú algo, ¿no? Vale Tengo que dejar clones, pero no sé para qué Para darle al otro ahora Pero no puedo dejar un clon dándole así, ¿sabes? ¿Seguro? Segura Se queda como ahí, ¿sabes? Como que no... O sea, yo hago esto, pero no puedo dejar un clon aquí así ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Pues sé que tienes tú la respuesta, pero... No puedes pasar, ¿no? No, claro que no Si tienes que darle tú con el otro Es que tengo dos ¿Sabes? No sé Dime tú si se te ocurre algo Es que yo no he leído lo que te ponía No, si es que a mí solo me deja... Me deja dejar un clon Pero aquí no, ¿sabes? O sea, me deja dejarlo en plan así ¿Sabes? ¿Me explico? ¿Tú no puedes parar el tiempo desde cualquier sitio? No, solo desde aquí A ver... ¿What? ¿Caro? ¿Lo he dicho? Un poco extraño eso, ¿no? No Ah... No No, no me entiendo A ver Vale, deja a tu clon ahí Vale Ah, que tú te teleportas al clon Ahora... Claro, eso lo he descubierto ahora Vale Entiendo Eso lo he descubierto ahora Yo no sabía que me podía ir al... Vale, vale Subite aquí, súbite A tu derecha A tu derecha A tu derecha ¿Qué dices? ¿Yo tengo que ir por aquí? Bueno, búbete por ahí No sé si tengo que hacer ya que... O... Solo salta como hilo polla ¡Wow! ¡Wow! ¿Y ahora? No sé A ver Ah, tiene que salir al tubo ya No entiendo, amigo Al pozo, yo también Perfecto Al mismo tiempo Ok ¿Y eso por qué me ha pasado? No sé No me enteras, no he visto lo tuyo A ver, aquí toque... Vale, es de aquí Puedo parar aquí el tiempo Madre mía Madre mía Es que es complicado No, las cosas no, vea tú Vale, para ti Me duele el cerebro Ponte en su lugar seguro Pero ahora... Sí Ahora, dale Ahora te... No, vale Había un hueco Vale, ya sabes que tienes que ponerlo igualmente, ¿no? Sí, sí Okidoki, te controlo el tiempo Una horita pa'lanto En vez de pa' atrás Y ahora te mato Ahora te pones de nuevo Vale, te tiro pa' arriba ahora Y ahora Para... Tu derecha Ahí Aquí no llegó antes, ¿no? No Se abrió la puerta chita ¡Piu! ¿Qué es esto? Vale, no sé qué ha pasado aquí Ah, tienes que ponerlo antes, sí Porque he aguantado esto ¿Ves? Ahora te suelto ¿Vas a pegar una opción? Sí Esa es Y ahora vamos otra vez Vale ¡Subile! Vale Vale Bájalo Hoy va Bueno, da igual Vale, entiendo Vale Sube Dejo el clon Baja Pero por Dios Eh... De verdad Las físicas, tío Vale, sube Dale Ahora Dale Ah, guapo, en verdad Es mucho de pensar y tal Así, aunque tampoco A ver, un nivel bastante básico Pero Ya pueden pasar Estos dos enamorados Que se van a divorciar ¿Qué es lo de antes? Todo, todo En plan que se me está haciendo bola ¿Ah, sí? Sí Vale Aquí no me dejas hacer nada ¿Y eso? Amigo Tienes que ponerte Vale Vale, tienes que ponerte Ahí está Facilita El clon A tope Los tres abiertos Vale Vale, ya está Vale, ponte aquí Ahí estamos Qué facilito Nada, nada Ya hemos pillado la dinámica, gente Es facilito Claro, una vez que está así Pero Al principio Cuando te estás haciendo con los poderes Claro, claro Y me pongo en plan Uf ¿Sabes? Ahora sentimos lo que sintió Peter Parker, la verdad Cuando le picó esa araña Pobrecito, bro No se vea ni qué le pasaba Al pobre En plan Tío, que no se haga así Y me sale un No, que es raro, tío Vale ¿Dónde están las figuras? ¿Qué? ¿Ya perdonemos? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, 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 no ¿No dirías nada De lo que hacemos Si perdonemos la cuenta De esos chicos? No, él estaba Solo blabando Y sobre el tiempo Oh, sí ¿Y tú acordaste con él? Cody Cody ¿Ya veré plan drama? I don't know That's just what it's been like For a long time Well, it's not my choice What do you mean? If I lost my job We'd lose everything Look Que sí, vale, tío Vale, no pasa nada No pasa nada, tío No esperes todo también ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? ¿De verdad, Kirsa? ¿Vale? No todos tienen unas gafas bonitas ¿Vale? Ahí están Oh, me he pegado el tuyo Ah, coño Ay, me he chocado Ah, una campana ¿Y eso? ¿De la izquierda? El clon, no, no El clon, el clon ¿Ves? Facilito, facilito Qué fácil este videojuego, ¿eh? Para niños, chicos Mira, todo despacito, ¿eh? Oh, no Una casa en llamas Bueno, vale Tienes que moverlo, ¿verdad? Toma ahí sin salto Ha pegado No sé Vale, tienes un nuevo gancho Mira, Kirsa que te quema Arre Ahí tiene la palanca Encima No, encima de la nube Me he subido No, tenías una palanca Encima de la nube Esa Esta visca la pobre La edad No más ¡Ojo! Apagado Nah ¿Y ahora puedes hacer algo Para subirlo? Sí Mira, madre mía Madre mía Tremendo Tremendo Firefighter ¿Cómo se llaman esto Los bomberos? Facilita Que facilita No se ve, gente Si tienes uniciendo en casa No me llames a mí, ¿vale? Llamad a los bomberos Pues me llame a mí Oh, un niño Ahí, por chico Hostia, madre Caro Mago en el agua De mentira Obvio Ah, la baraquita De cornillo Joder Coñiñole Vale Tienes que Casi Tienes que Bajar el puente Y yo lo engancho Parece que tienes Las palancas esas De ahí Tienes una palanca A la izquierda Otra a la derecha Espérate Vale La palanca No el cuadrado Justo a tu derecha Quizás Tú a tu derecha Hija Vale Esto es un cuadrado Que no lo veo Por favor Vale Si la tienes ahí atrás No la veo Esto 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 es una palanca Bienvenida Pon un culo ahí No, esto no es una palanca Esto es un botón Las palancas Se mueven para los lados Bueno, pues esto es una palanca De arriba a abajo ¿Vale? Madre mía Ya está Facilita, ¿vale? Sí Cuando no le llame Es palanca Eh, perdona Vale, Kirsa Es que Tengo muchas cosas en la cabeza ¿Vale? De todo menos gaspa ¿Puede echarle para atrás el tiempo? No Tiene que darle el nuevo ¿Pero por qué? Porque no le he dado O sea, le he dado Le he puesto solamente una Y luego se extraña ¿Vale? De porque estamos en terapia Es que Vale, tela Tiene que darle la A pegarle, chica Hostia Tú dirás A ver, dale a la cotada esa Ah, es un salto No, no, no Se ha quedado Se ha quedado ya pinchado esto Pero solo una ¿Ves? Tiene que ser a dos a la vez Dale de nuevo Tiene que ser a dos a la vez No pasa nada No pasa nada, chica Vale Claro Aquí se me cierra O sea Que el que la está liando eres tú Sí, sí, sí No me voy a engañarte Ah, vale Pues nada Es que hay que hacer otra rápida Bueno, yo pensando aquí Que era culpa mía, ¿sabes? Ah, vale, ya está A ver Madre mía Bueno, al principio Si eras tú, ¿eh? No me engañes Sí, sí Cuando me decía Palanca y no botón Bueno, es una palanca Es un botón Palanca, leas botón Es un botón Muchas gracias, Oscar, compañero Vosotros tres mesardos Welcome, welcome Bueno, a partir de ahora Te llamaré Te diré con tecnicismos ¿Vale? Vale Eh, Kirsa, por favor A esa rueda ¿Vale? Que se inclina de una para otra Perdón Hay que tomar Hay que poner la misma horda allí Tenemos Tenemos que cuadrar La misma horda que tenemos En este reloj Analógico En el reloj Grande de Cuco ¿Vale? ¿Tienes? Ay, Dios mío Así lo entiendes mejor Tenemos que ir por este camino De madera ¿Vale? Hasta alcanzar nuestro objetivo Y reto Diario ¿Ah, sí? Sí Sí Madre mía, mira, guantelete Está tu cara ¿Tú eres tirado con la pierna? ¿Ah, sí? Mira, mira ¿Es que es eso? ¿Es un pájaro o algo? Ojo, antena y bandera No, no, pero para entrar No, no, pero para entrar No necesitas despegar Los secretos de las tazas más pequeñas Uno Uno Tres Cuatro Son pájaro Ya ¿No puedes sentirlo? No hay nada más que ahora Todo se ha pasado Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora ¿Tienes que sentirlo? Después de esto La niña se va a un reformatorio Lo tengo claro De cabeza Porque con esta madre La verdad que es normal Sinceramente Me tendría que haber casado con Encarnas Coño Una pescada, tío Tú no serás la científica, ¿no? Tú no serás ¿Eso que era un botezo? Sí Volar Ingeniera soy Ojo, facilito Facilito No, que facilito Están aquí Voy a ir para la derecha Kirch, tú ves para la izquierda Que guapo Estamos Harry Potter Ah, pero necesitamos estar los dos en el mismo Voy para allá Dios Que locura Está guapo De verdad Mira, Kirch Esta y media hora Yo llego aquí Aparco mi parro Le echo gasofa Y él también se ha enterado que es arriba del todo Así es que No es malo que nos queramos divorciar, la verdad Esto es poco para mí Bueno, pues todavía me voy a dar una vuelta, ¿eh? ¿Cómo puedo bajar aquí? Lo he dicho Tiene que ver casa con Rosa La de administración ¿Cómo me bajo? A círculo Es que no le Mi mujer no le No es un círculo Es B Pero vale Eh, perdona Vale, quizá Nada, nada No te preocupes Opale Ah, que tengo que esperar Ah, como reloj De mayo Entiendo Tenemos que esperar, gente Para eso lo entendáis Tenemos que esperar Justo a que se ponga el mismo color La vaina esa ¡Ay, mierda! Hola Hola Es que tenemos que hacer algo, ¿no? Ah, un puente Ay, Dios mío Me querías tirar No Que lo sé yo Que no, que no Ah, Kirsa, adelante A ver Si ya está Si te estoy presionando aquí Para que puedas pasar Muy bien, así me gusta Facilito, facilito Corre, corre, corre Eso es Facilito Muy bien, Kirsa Muy bien Ganas un punto Vas por delante de Rosa Ahora, ahora mismo Vale Eh, pues te voy marcando yo Los coloretes Tienes que pasar conmigo Muy bien Ahora va el rojo Azul Vale, tú voy saltando Y te voy diciendo, ¿vale? Mierda Demasiado rápido Rápido O lento Mierda, le he dado la vuelta entera Tengo que esperar Vete para atrás No me has dado tiempo De irme para atrás No, no Esa es mi culpa Que le he dado sin querer Vale Mierda Joder, macho Melo Es que no sé que estaba tan cerca Lo siento Eso sin querer Madre mía Venga Va 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 Facilito, facilito Que fácil este juego Para niños chicos Tío, para niños chicos Facilito Sí, sí Ahora que me das tú con las maninas Con las piernas Corre, corre Te voy a poner el culo De panadera tú Ya ves Es otro punto más, ¿no? Sí Pero por detrás encarna Todavía Encarna Era encarna A ver, se quedan topos Y se nosotras para el nuevo Exacto Qué raro Quien se querían usar Todo lo que ve Ojo Qué guapo, ¿eh? De locos Que se me ha cortado Todo el sonido ¿Vale? Por todo el grano Sí, perfecto Sí ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Tenemos que dirigirlas Hacia aquí, ¿no? ¿Cómo se dirige esto? No, en plan Los bichos Para que le disparen a esto No Es que no sé dónde estaban Es que tiene vida roja Hay que destruir esto Ahí va Sí, sí Pero que te decía Las luciernas esas Ah, vale, vale Que las dirigieses hasta aquí Están ahí arriba, mira Ah, es que a mí no me deja Yo no las veo Están arriba Ah, vale, sí Ahora sí, coño Qué facilito Guapo, en verdad, ¿eh? Ahora estamos de antiares Es que lo habían visto Pero no sé dónde lo habían visto Madre mía No seré una máquina, ¿no? Vale, lo mismo que en el otro Tenemos que ir para allá Uy, que os te he dado a la mesa Vale, fuerte Vamos a aterrizar ¿A la torre era? ¿A la otra? Vale, voy Apárcate, papá Aquí está, hombre Apárcate Vale Cuidado aquí la manoleta Toma, toma Me vuelvo loco Con los pecesitos Se me van a poner las piernas Madre mía Sí Ahí estamos Vale Mira, luna y sol Todos, además ¿Vamos a darle a la B o algo? No, que es un puzzle Se puede meter cualquiera Entonces tiene que ser una combinación Tiene que ponerla en algún sitio O algo Porque aquí no está Ok Te pago en un puente, va Un fantasma, dice Nada, te preocupes No, quedéis Se le se quita Ah, no ¿Qué? Claro, ¿eh? No, no Pero vete para allá ¿Por qué vienes ahora? Porque tengo el clon Ahora suelta el tiempo Pero dale, vete ya No pasa Si es como por proximidad Sí, pero que Vamos a ver Que yo tengo que asimilar Lo que tengo que hacer Vale, vale Asimilar, asimilar Vale No te has enterado ni media, ¿no? Según veo No Lo tienes delante del reloj Vale Me imagino que será Ah, tengo que darle golpes por Por ahora me imagino, ¿no? Sí Vale, primero Vale Espérate, fíjate A ver No están en orden, ¿eh? ¿Cómo que no? No Las una, las dos Las cuatro Las siete Las cinco Y las nueve Vale, pues veme diciendo Animalicos, cosas Pues el uno es la abeja El segundo es el pájaro Después el siguiente Sería el cuatro, ¿no? Sí La ardilla El gato ese, raro Un gato Ah, pues hazlo en orden Perro No Vale, pues entonces Después la luna El perro y el sol Vale Abeja Pájaro Gato Luna Sol No, 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 no My bad Abeja Pájaro Gato Luna Perro Sol Ahora sí Ahora sí, ahora sí Qué facilito, ¿eh? Pájaro No Gracias por ver el video.